A comienzos de 2021 no podíamos animarte a visitar Rías Baixas. Así que te invitamos a compartir con nosotros los recuerdos que viviste aquí, hasta que llegase el momento de volver. En Facebook, Twitter e Instagram. Y una vez más, nos sorprendió tu respuesta. Tú y muchísima gente más compartisteis vuestros momentos Rías Baixas en las redes, para que los viese todo el mundo. Desde todas las regiones del país y más allá. También lo hicieron nuestros embajadores y embajadoras locales. Y descubrimos mil formas de disfrutar de Pontevedra provincia. Compartiste tus besos, tus escapadas a la montaña, tus playas y calas secretas, tus rutas y paseos, tus momentos en familia, con amigos, en pareja, con tu mejor amigo. En cada uno de los rincones de la provincia. Aprendimos a mirar de nuevo nuestro destino a través de tus ojos. Y nos dejaste claro que tenemos los mejores atardeceres del mundo. Ahora, esperamos que vuelvas pronto para crear nuevos recuerdos. Es tu momento. ¡Gracias! Gracias por ver el video.